Por sobre todas las cosas era una demanda de los vecinos del Arco, una inversión del municipio de más de 14 millones de pesos, más de 50 millones de pesos el municipio va a afectar a la educación, a la construcción de escuelas, estamos terminando otra escuela secundaria en Los Troncos y otra escuela secundaria en Benavides, eso significa un municipio activo en eso, y poder terminar una obra que comenzó Sergio, para nosotros es un orgullo, y nos muestra activos en esto. Lamentablemente tenemos inconvenientes en muchas escuelas donde el gobierno provincial se comprometió a terminarlas, como la escuela media número 8, la escuela primaria 32, en donde hubo un compromiso provincial, y lamentablemente hoy los chicos tienen que estar estudiando en clubes y no pudiendo tener una comida, eso significa abandono, eso significa dejar hacer en un gobierno que se tendría que poner al frente de la educación. Es la inauguración de una escuela secundaria después de mucho tiempo de trabajo, en un barrio que no tenía escuela, que no tenía escuela secundaria, muchos de los vecinos que hoy están acá, a lo mejor porque no tenían a la escuela cerca, no pudieron tener hoy un buen trabajo, porque no pudieron terminar el secundario, la accesibilidad en la educación es fundamental. Y invertir en educación es invertir en el futuro, porque tenemos que construir la educación de la Argentina y del mundo del siglo XXI. Hoy lo más importante es que este municipio construyó un secundario y se lo dona a quienes debían construirlo y están ausentes. A algunos les gusta hacer publicidad y a otros nos gusta hacer obras. Esto que ven acá son tres horas de publicidad por día del gobierno de la provincia, con tres horas menos que hagan de publicidad podrían hacer una escuela por día. Esta fue una escuela muy deseada, no solamente por nosotros, sino básicamente por esta comunidad que además tuvo la generosidad de poner a disposición un pedacito de la plaza desde este humilde lugar que es el del municipio de Tigre, viendo cómo seguir empujando para que los pibes tengan glases todos los días, los docentes sientan que para nosotros el rol de ellos en la construcción de un futuro mejor es sumamente importante y seguir reclamando de la provincia que se pongan los pantalones. Seguimos invirtiendo, seguimos trabajando porque las escuelas mejoren y nuestro compromiso va a seguir en tanto y en cuanto este esfuerzo que hizo Sergio cuando comenzó la gestión, lo podamos seguir transmitiendo a través de los años.